¿Qué pasa, Nómadas? Estoy en la estación de Córdoba, que me voy ahí ahora, ya voy para Madrid. Acabo de afeitar esa cosa. Y me quedan 20 minutos. Y vamos a comenzar el camino, ahora. Pero va a ser algo interesante, estoy bastante emocionado. Y nada, pues vamos a comenzar esta historia. Si queréis seguirme durante estos días, ya sabéis, venid conmigo. Hola, aquí ya en el tren de Sarriá. He llegado bien de tiempo, también unos 20 minutos, por ejemplo, de una estación a otra. Voy a tener 40 para borrar, esto lo he llegado bastante bien. He comido, he comido un bocado de tortillas. Y ya, bueno, me ha ayudado a una chica a llegar, porque, menos más, pues, las tortillas no funcionaban, las tortillas QR, y tal, me ha ayudado bastante. He llegado, guay, y ya no ha pasado nada nunca. Luego aquí, pues, ya he empezado a conocer a algunos jeregrinos, ya he hablado con alguna gente y tal. Y la verdad es que, guay, ahora mismo va todo súper, súper chulo. A ver cómo no se va dando, ya la siguiente bajada ya del tren ya es ahí, y ya a partir de ahí, pues, veremos cómo es Sarriá. Le he echado unas pocas, y ahora mismo no te tengo pocas, pero ahora mismo iré preparándolo todo ya la mañana, la mochila pequeña, luego el taxi de la mochila grande, y todo eso. Así es que, nada, un buqueo. Ahora, pues, seguiremos otro poquito, ¿vale? Ya, luego. Bueno, pues, quedando ya tres horas de camino, en el tren. Está siendo un poquito largo, la verdad. Pero, bueno, hay que seguir, ¿no? Un poquito, poco a poco, y... Y a ver si llegamos allá, estoy deseando llegar. Bueno, sigo aquí sentadito sin moverme mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!